¡Hola! Bienvenidos ya más al canal Pamping Pie Girl. El día de hoy toca que como en un día. Y ya sabes, si te gusta este vídeo por favor dale a like y suscríbete al canal si no lo has hecho ya. ¡Vamos a empezar! Para comer me voy a hacer dos huevos, unas salchichas y arroz de coliflor. Este es el arroz de Mercadona y no es el mejor porque lleva aceite de girasol y hay en algunos sitios que es simplemente la coliflor y si no lo haces picando la coliflor y es casi mejor. Pero para tener un recurso rápido en el congelador está muy bien, lo tienes ahí y después solamente lo tienes que pasar por la sartén. Y nada, ¡vamos a empezar! ¡Gracias! 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 Bueno pues ya está la comida lista, está así como un poco rejuntado porque es un plato de postre, pero bueno os cuento. Son las salchichas que os enseñé antes que llevan hierbas y ajo, el arroz de coliflor de Mercadona, hay dos huevos, uno ahí abajo que se me rompió y otro ahí y un trozo de aguacate. Es como la mitad de un aguacate era un poco grande, y ahora, ¡a comer! ¡Gracias! 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 Bueno vamos con la cena, iba a hacer otra cena pero al final como es Eurovisión y quiero verlo y ya ha empezado pues me voy a hacer esto. Voy a hacer cosas para picar, tengo jamón, tengo lomo, tengo quesos, estos son de Lidl, tengo unas pocas de sardinas harinadas, estas están muy buenas, tengo atún y tengo crackers que todo. Así que me voy a hacer todo esto. El puré no sé si va a estar publicada la receta ya cuando cuando salga este vídeo, pero bueno si no, está aquí y cuando se publique pues ya aparecerá automáticamente ahí. Y está bastante bien. Me ha gustado muchísimo y está muy rico. Y si no os ha salido la tarjetita pues entre unos días veréis la receta. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Bueno pues así ya estarían. Estarían los quesos, el paté con los crackers, el lomo, las aceitunas, el jamón. Esto que creo que antes no dije que era puré de verduras. Y después como los crackers vinieron bastante rotos, echaré unos pocos por aquí para hacer croutons. Y sardinas que el aceite aún está un poco frío y hay que esperar que se caliente un poco. O que se ponga a temperatura ambiente. Y esta es la cena de hoy. A comer. Si te ha gustado este vídeo por favor dale a like. Y si no estás suscrito por favor suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado este vídeo te dejo en el centro el botón para que te suscribas. A los lados tenéis dos vídeos más para que no os perdáis nada. Y con esto y un bizcocho nos vemos en unos días. ¡Gracias!